¡Felicitaciones! En el encabezado, usted debe confirmar su nombre junto con su dirección y ciudad de residencia actual. En la referencia encontrará Oferta de crédito. Verifique que el número corresponda a su cédula. Fecha generación de oferta. Año, mes y día en que se aprobó su crédito. Tenga presente esta fecha. Su crédito vencerá al año exacto de esta aprobación. Diez días hábiles siguientes a la fecha de aprobación, excepto en los casos que haya subsidio aprobado. Tipo de crédito. Confirme la solicitud que usted realizó en el momento de la erradicación de su crédito. Individual. Individual con ingresos familiares del cónyuge o compañero permanente e hijos para capacidad de pago. Individual con ingresos de cónyuge o compañero permanente no afiliado al FNA. Conjunto, cónyuge o compañero permanente, hijos, padres, hermanos. Finalidad. Cuando realizó su solicitud de crédito, lo solicitó para Comprar vivienda nueva. Comprar vivienda usada. Construcción. Mejora de vivienda. Liberación de gravamen hipotecario. Compruebe que en la carta aparezca la finalidad por la que usted optó. Estado civil. Debe coincidir con el que colocó en el momento de erradicar sus papeles para solicitud de crédito. Soltero. Casado. Unión libre. Separado. Divorciado. Texto confirmado. Aprobación de su crédito. Valor oferta. Es el monto a utilizar para la negociación de su vivienda, el cual fue asignado con base a los ingresos mensuales reportados y capacidad de endeudamiento y pago. Vale la pena señalar o aclarar que el monto máximo de los créditos que desembolse el FNA corresponderá al 80% del valor comercial de la vivienda, si esta es nueva, y al 70% en caso de vivienda usada. Sistema de amortización. Corresponde al sistema que usted eligió para pago de su obligación hipotecaria. Pesos. Maneja una cuota fija en toda la vida de su crédito, con una tasa de interés fija y opción de monto de crédito más bajo en comparación con UBR. UBR. Maneja una cuota con tasa de interés, pero teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor IPC, le permite acceder a un monto más alto de crédito comparado con pesos. Tasa remuneratoria real. Es la tasa de interés vigente en el momento de la aprobación del crédito y durante toda la vigencia del mismo. Plazo. Tiempo en años que usted seleccionó para pagar el crédito. Pesos. El plazo del crédito es mínimo 5 años y máximo 15 años, teniendo en cuenta que a menos tiempo más bajo será el monto del crédito. UBR. El plazo mínimo es de 5 años y máximo de 25 años, excepto que se adicione documentación de magister o doctorado, permitiéndole tener un plazo hasta de 30 años, adquiriendo un monto de crédito más alto. Factor por millón. El valor que se paga mensual por cada millón prestado. Ahorro en ABC o saldo de cesantías. Dinero que hay en su cuenta de cesantías o ABC en el momento de la aprobación de su crédito, el cual puede ser utilizado en la negociación de su vivienda. Datos de su cónyuge o compañero permanente. Si solicitó crédito con su cónyuge o compañero permanente, hijos, padres, hermanos, verifique nombre y número de cédula. Si usted se decidió a tomar el crédito aprobado, debe manifestarlo mediante una comunicación escrita antes de la fecha de vencimiento, adicionando la siguiente documentación para ABC. Escritura pública. Es el documento legal mediante el cual se transfiere el dominio de una propiedad. Es decir, el inmueble que usted va a adquirir quedará hipotecado en primer grado a nombre del FNA mientras cancela su obligación. Este documento debe formalizarse ante un notario público, quien certifica la identidad de los interesados quienes firmarán la escritura. Este trámite se finaliza cuando se inscribe ante la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos respectiva. Pagaré en blanco con carta de instrucciones y documento de liquidación de la primera cuota. Documento que sirve de garantía para el crédito que usted toma, el cual deberá firmar y colocar huella. En este documento viene liquidada la primera cuota correspondiente a la obligación adquirida. Certificado de libertad y tradición con vigencia no mayor a 30 días calendario, que refleje que el inmueble quedó hipotecado a favor del FNA y avalúo de garantía. Es el documento expedido por Oficina de Registros e Instrumentos Públicos, en la ciudad donde se encuentra ubicado el inmueble, que usted está comprando donde se reflejan los dueños que ha tenido y se asegura de que la propiedad no tenga gravámenes, tales como hipotecas, embargos o arriendos, además de confirmar que el inmueble es de propiedad de quien lo ofrece en venda. Avalúo. Los bienes inmuebles objeto de negociación con los créditos otorgados por el FNA deben ser previamente avaluados comercialmente, con el fin de determinar si constituyen garantía suficiente para la entidad en concordancia con lo establecido en el reglamento. Dichos avalúos tendrán como máximo una vigencia de un año y serán evaluados atendiendo lo establecido para el efecto en las leyes 546 de 1999, 550 de 1999 y las demás normas que las modifiquen o adicionen. El valor de dicho estudio deberá ser cancelado por el responsable del crédito y deberá ser solicitado a las firmas autorizadas ante el FNA. Los documentos requeridos de acuerdo a la modalidad de su crédito. Esos documentos son solicitados por el abogado asignado por el FNA quien realizará el estudio de títulos del bien que desea adquirir, escrituras, certificado de libertad, pagos de impuestos, valorización, nomenclatura, área, ubicación, entre otros. Para que los documentos aportados por el vendedor cumplan con los preceptos de ley de igual manera, firmará la escritura de compraventa e hipoteca en representación del FNA. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para la legalización de su crédito. No se puede endeudar. No puede tener atrasos en sus créditos y no permita que lo reporten en las centrales de riesgo. Es decir, si sus condiciones financieras y situación económica desmejoran o se modifican, afectando el monto aprobado, el FNA se abstendrá de autorizar el giro del crédito. Si usted legaliza antes de 150 días contados a partir de la fecha de aprobación de su crédito, el FNA no realizará estudio de capacidad de pago ni consulta de centrales. Si no utiliza el valor aprobado dentro del tiempo estipulado o deja vencer su crédito, para una próxima solicitud se hará el cobro respectivo de acuerdo a su asignación mensual. Más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el valor será el 15% de un salario mínimo mensual legal vigente. Usted no va a hacer el proceso de legalización solo. El Fondo Nacional del Ahorro dispone para usted un abogado, quien se encargará de hacer el estudio de títulos y le indicará cuáles son los trámites y requisitos que deberá cumplir para obtener el desembolso de su crédito. Usted no tiene que pagar honorarios a su abogado. Si su crédito es por ABC y su ingreso supera los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, usted deberá pagar por el estudio de títulos. Este valor deberá ser consignado a una cuenta del FNA. Para cualquier inquietud adicional, usted podrá consultar nuestras líneas de atención telefónica La página web www.fna.gov.co O solicitar información al correo electrónico Tips ¿Qué pasa si no puedo cancelar la cuota? Su crédito es reportado a las centrales de riesgo y se iniciarán las gestiones correspondientes por parte de la división de cartera para el recaudo de las cuotas atrasadas. ¿Cómo calcula el FNA los intereses de mora? Se calcula con base en el interés bancario calculado desde el día en que se venció el plazo para pagar hasta el día en que se pague la obligación. Recordemos que el interés moratorio es igual al interés bancario corriente incrementado en un 50%. Seguros Los seguros deberán ser cancelados durante la vida de su crédito. Irá variando según el valor comercial que vaya adquiriendo el inmueble. Cesantías Seguro de vida, seguro de desempleo, seguro de incendio y seguro de vida Grupo Solidario. ABC Seguro de vida, seguro de incendio y seguro de vida Grupo Solidario. Aplicación de cesantías Usted tiene la opción de usar sus cesantías para el pago de su obligación adquirida. Abono a capital con disminución de tiempo y o disminución de cuota. Abono a cuotas futuras. Dejarlas en su cuenta individual de cesantías hasta la cancelación del crédito. Tenga en cuenta que si usted no estipula el uso de sus cesantías en el momento de la elaboración de la escritura, éstas quedarán ignoradas y serán abonadas a su crédito si usted entra en mora. Si usted encuentra algún dato dentro de la carta que no se asemeja a la solicitud de su crédito, puede pedir la corrección mediante oficio dirigido a la División de Crédito en Bogotá o en cualquiera de nuestros puntos de atención a nivel nacional. Gracias por ver el video.